Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, inclinados unos con otros, la cabeza llena de paja, pobres. Nuestras voces secas, cuando susurramos juntos, son suaves y sin sentido, como el viento sobre el pasto seco, o pies de ratas sobre vidrio roto, en nuestra bodega seca, figura sin forma, sombra sin color, fuerza paralizada, gestos sin movimiento, aquellos que han cruzado con mirada decidida al otro reino, al de la muerte, recuérdennos, si es que lo hacen, no como perdidas violentas almas, sino sólo como los hombres huecos, los hombres rellenos.